La disposición del Ministerio de Salud donde suspenden el requisito de la prueba COVID-19 para ingresar al país ha ayudado a dinamizar la actividad turística, refieren empresarios. Se ha tenido un comportamiento súper, una aceptación al 100%. Los pasajeros están contentos ya que ese era un impedimento para realizar los viajes ya que muchos pasajeros se quedaban varados en algunos aeropuertos y eso pues nos complicaba tanto a nosotros como a ellos. Casualmente, hace 10 días yo estuve en El Salvador reunida con unos operadores turísticos y me decían, bueno, el problema que tenemos es la prueba de COVID, por eso no llegamos. Entonces, ahora, con esta nueva disposición, nuestros hermanos centroamericanos, tanto de El Salvador y de Guatemala, estamos haciendo reuniones para poder traer ese mercado que lo teníamos cautivo antes de la pandemia. Ahora queremos reactivar y eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando a nivel de la región de Centroamérica y a nivel de Estados Unidos y Europa, también estamos avanzando para que esa medida nos traiga este beneficio, tanto a nosotros, al país y a Nicaragua. Explican que la problemática de los precios continúan siendo el talón de Aquiles que frena al sector. El hecho de que se haya quitado ese requisito no significa que los vuelos hayan bajado, porque solamente tenemos dos líneas aéreas, tenemos Avianca y Copa y Aeroméxico, pero eso hace que los vuelos sean caros. Bueno, pues, no ha bajado los vuelos. Una vez que American, United, Spirit puedan ingresar nuevamente a Nicaragua, sí va a bajar los precios, pero de momento los precios se mantienen arriba de 500 dólares, 590. Todas las empresas tienen sus políticas y esa ha sido una de las políticas, pues. Ahora las maletas no están incluidas, tenés que pagar las maletas adicionales. Marcos Medina, Noticias 12.